bueno amigos bienvenidos a una nueva edición de en vinil yo soy carl mendez y hoy tenemos una nueva donación de discos vamos a ver qué es lo que tenemos hoy nuestro amigo bernando sherling nos dio una donación de discos y cintas de vídeo son vhs es el popular formato te 120 que en velocidad de s p daba dos horas en el p daba cuatro horas pero se vendía como seis horas porque en ep daba seis horas estas son nuevas de paquete y están este pues listas para grabarle algún alguna cosa ahí que tengamos disponible pero lo que nos interesa más son los discos de vinilo que nos envió y pues bueno todo viene muy limpio entonces pues vamos a darle un pasón bastante rápido no llega de roger williams el temptation la exitosa este artista este su arte en piano no estos son varios temas obviamente con roger williams de los de las 12 triunfadoras del festival oti 83 que incluía a intérpretes como oscar a pie como no sé roberto can no para el intérprete guberto gualberto castro estaba también enrique guzmán de hecho aquí podrán ver a aul velasco que era el que producía y bueno pues varios de los artistas aquí están de la famosa empresa telediscos este es un disco clásico de clásicos eddie gourmet canta en español con los panchos este es uno de esos clásicos clásicos se siente muy bien habrá que revisar después las formas en las que se encuentran y bueno llegó música clásica la sinfonía número 9 la coral de beethoven aquí está con la filarmónica de viena también llega la magia de strauss se siente como un disco bastante nuevo y miren esto es lo que me encanta de este tipo de discos no por ejemplo aquí el el precio no precio pacto de suburbia que en su momento eso estaba costando 14 mil pesos en precio pacto no esto obviamente es previo a que se eliminara los los tres ceros y ahora wow variedades musicales estas son colecciones que sacaba selecciones del river digest que estos eran discos bien interesantes porque vean la portada vean nada más este este por ejemplo a las artes aquí está plácido domingo enrique guzmán roberto carlos vicente fernández hay un poco de todo entonces la abrimos aquí vemos el contenido a caray ok desde creo que venía con un bonus porque mira trae este que dice 12 boom en pantalla está totalmente cerrado selecciones música wow este dice la historia sin fin casa fantasmas 1 ojo de tigre 9 a 5 puras canciones de película el gran héroe americano los cazadores del arca perdida y del otro lado por el precio del deber magnum dallas miami vice dinastía y koyak órale este está bien interesante y está sellado wow y no creo que sea parte de la colección que bueno esto esto normalmente a veces traían con un como libro como para darle fuerza a los a los lanzamientos bueno al menos siento los discos no pero bueno incluye canciones como por ejemplo motivos con liqui car amantes el antiguo roberto carlos cuatro vidas con eddie gourmet y los panchos lucila en los team pops o sea está un poco de de todas las décadas yo sé que no es feliz con leo dan y no está tan mal está mientras a la matancera wow esos de selecciones acaban buenas compilaciones antes entonces este está bien interesante bueno wow alfredo cita rosa esto si no lo han oído a mí me gusta mucho cita rosa tiene muy buen tono de voz su guitarra es muy muy padre yo te estoy viendo por ejemplo que este disco trae con el trae como como la colaboración con algunos artistas por ejemplo aquí veo que las guitarras está otro de mis cantantes o artistas favoritos latinoamericanos que es caíto también algo tiene que ver aquí caminata punta del este wow está está bueno y creo que este no lo tenía pues está muy bien pablo milanes canción por la unidad latinoamericana y bueno pues éste trae muchas canciones muy de la época de 1978 la vida no vale nada era el track número uno pero bueno trae muchas canciones a del estilo de pablo milanes y lo dije yo primero con topo jicho wow y trae bueno la primera canción es que clase de topo eres con raúl astor vamos a ver la tele a mira trae la de los papás de mis papitos que esa es una que me acuerdo mucho y quiero parecerme a mi papá y también trae en un bosque de la china y el besito de las buenas noches hasta mañana creo que es la de la camita pero no recuerdo el disco de topo jicho que apareció y más música clásica tchaikovsky con la royal philharmonic orchestra pero esto es una de esto está dirigido por enrique batis entonces está bien interesante y esto fue comprado en aurrera mira wow qué bonitos son estos discos bueno tenemos más música clásica esta fue una colección que se vendía en puestos de revistas los grandes maestros de la música clásica esto es de pietro ilinov tchaikovsky este volumen 13 de la colección incluye no porque aquí y aquí dice cuáles son todos los discos de la colección esta es obviamente la ciudad cascanuesas y el concierto para piano y orquesta número uno en si bemol muy bueno él y ahora llegó acá phil collins ese es el face value que este disco fue una revolución 1981 fue cuando salió obviamente trae el track in the air tonight que para ser mexicano es muy muy curioso que que haya sido un este un 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 este un disco simuló como se llaman estos gatefold los que se se voltean pero este es nacional aquí trae el logo este de el fonograma importante en méxico y todo esto pero bueno esto salió en 81 es muy importante porque es el primer disco como solista de phil collins que pues bueno in the air tonight viene en este disco y es el famoso redoble de tu 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 i can feel it wow super disco del año este trae artistas como luís miguel tatiana django por volverte a ver esa de django era muy buena pandora la de cómo te va mi amor rafael me estoy quedando solo trae a denis de calaf daniela romo nelson net un remix de ana gabriel esta serie de disco mix eran pues las versiones extendidas y que cosa no me acuerdo de este dice hice bien quererte pero además dice lambada podrán ver que no conozco esta canción salió en 1989 justamente cuando caoma saca la lambada entonces seguramente ana gabriel colgándose del éxito de otros artistas 16 discos éxitos de oro de óscar chávez este disco ya yo ya lo tenía también está en mucho mejor estado que se trae pues las básicas no por ti la niña de guatemala este macondo mariana gracias a la vida trae muy buena selección de la música de óscar chávez está bastante bueno y mira más música latinoamericana ayer y hoy con roberto jordan que este trae la de hazme una señal chiquita o mi vida y así trae varios no este juegos en mi mente el juego de simón pues si son son los éxitos de roberto jordan y bueno de los clásicos aquí está enrique guzmán cabeza en mi hombro payasito julia este es como el más tradicional de todos los discos de éxitos de rege guzmán y están perfecto clásicas y casi nuevos muchos de estos ya los ya yo ya los tenía pero bueno pues vamos a ver qué versiones son mejores no serrat la colección que bueno yo no es red sobre todo en la década de los 70 pues tuvo mucha presencia aquí en méxico y pues este trae canciones como penélope que va a ser de ti tío alberto la fiesta la mujer que yo quiero cantar es uno que no más le falta mediterrano y ya está maravilloso este disco me tomen la sinfonía número 1 y 2 también estas son estas eran como las versiones así como de 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 como le llaman budget no que son como las económicas no son orquestas este no muy comunes pero tampoco las mejores de los 10 triunfadoras del festival oti 82 ya tenemos el 83 ahora el 82 y pues bueno aquí vienen este intérpretes como mario pintor sola cristal joan sebastian carmina enrique guzmán y nuevamente un velasco y aún hay más y este disco también fue como muy muy básico el face for stereo que se suponía era como después del del cuadrafónico se suponía que el fase 4 era lo mejor de de las grabaciones en estéreo y pues todo esto es música música instrumental no incluye a mantovani este la orquesta de claude martín este maurice lacanchi entonces son puras orquestas no es el soft and easy que también fue de los discos más vendidos durante una etapa en los años 80 wow vaya que hay bastantes discos mira carmen de este de viset esta este con maria calas que buena versión esta si si esta que vale la pena de acá el famoso disco playa girón de silvio rodríguez que bueno pues trae este obviamente la canción playa girón que bueno pues es como de los discos más clásicos que hay no y podemos ver la etiqueta de sonido sorba perisur bueno no no sé a no si es el de perisur porque antes de las esticas de traer las cuatro direcciones que había no la de genova perisur satélite y universidad que eran los cuatro sorbas básicos pues este es el de perisur o sea que este tiene todavía más más historia el bolero de morir rabel y la carmen y la suya de carmen con este bueno la orquesta conducida por alfred valenstein pues esto también es música que vale la pena tener por ahí roberto carlos este también es los 15 volumen 2 15 auténticos éxitos bueno pues trae canciones como con que voy convexo el progreso carnavalito y así y de este lado tenemos a rocio banquels con en el alambre contiene los éxitos primera vez dentro y mi espía francamente yo no me acuerdo de esas canciones son de 1988 y pues el disco está como nuevo no me acuerdo pero vean el look todo ochentero acá muy muy similar a lo que estaba haciendo Sheena Easton en la época así pues eran los 80 finalmente ahí está todo esta imagen ochentera que wow y bueno vean nada más este es un discasazo Frank Sinatra y Count Basie este es un este es un dressing mexicano que está hecho en en acetato porque está muy 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 pesado trae pennies from heaven please be kind love is the tender trap bueno esto es calidad y creo que este no lo tenía pero tenía es en pasado y mira nada más el sol aquí está Luis Miguel este este es el el famoso disco Luis Miguel justamente este es el busca una mujer que trae la incondicional este es el de la incondicional trae culpable o no fría como el viento pero bueno la incondicional fue el que hizo este disco y aquí trae el precio de ahorrera precio pacto o sea esto o sea es pressing original porque es pressing original y pues podrán ver que viene con con la el centro en con el sticker y además trae el el insert original claro que todo esto fue antes de grabar el video de la incondicional porque ahí se cortó el pelo y todo se hizo el escándalo por el video de la incondicional y wow 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 me acuerdo de todo eso niños cantores de Viena híjole este si está un poco dañado este es el musart viejo o sea este es el logo viejo de musart y pues bueno trae canciones como Danovia Azul Alegria de Cantar Canción de Cuna y otros vamos a ver ya estamos terminando con la primera bolsa los grandes éxitos de Queen wow pero este es este es el importado este es un pressing norteamericano de Queen Greatest Hits y trae el insert que este no cuando se hizo la reedición no lo traía entonces bueno el nacional obviamente este es obviamente el importado vean el label en negro wow esto es una una gran gran pieza que bueno pues esto se salió en 1981 y trae canciones como Another One Bites The Dust trae Google Rock You obviamente trae Women Rhapsody y este bueno muchas muchas otras y Donna Summer Sexy Soul Love To Love You Baby esto es 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 Giorgio Moroder en su máxima expresión haciendo a una artista como Donna Summer Love To Love You fue fue lo que realmente lanzó la música disco y bueno pues tenemos otro paquetito para abrir pero eso lo haremos en otra ocasión y bueno pues pues como siempre todavía estamos buscando ese momento para que tengamos esta reunión en cambio de discos así como las otras donaciones muchos de los que salieron aquí ahorita van a terminar también para que hagamos intercambio y puedan llevárselos solo que este pues necesitamos encontrar ese 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 lugar es ponernos todos de acuerdo y compartir la música y bueno si tienen discos por ahí que quieran este donarnos bueno pues aquí está apareciendo el correo electrónico donde pueden ponerse en contacto y pues bueno pues ya nos comunicaremos entonces pues mientras tanto yo soy Ricardo Méndez muchas gracias por acompañarme en esta edición de En Vinil y pues siga sonando la música nos vemos